Y bueno, no sé, yo creo que ya vamos a llevar un año de este ritmo y a mí particularmente me agrada muchísimo. Bueno, hoy somos menos que otras veces y el poema que tenemos hoy de Mozo Soseki, dado que estoy indagando, podría decir, compartiendo lo que a través de mi indagación puedo ver en los poemas de este maestro Rinzai, Mozo Soseki, Zenji. Y desde allí tocar puntos de práctica del Zen y relacionarlo con el Dharma y otros poemas, otras tradiciones de poesía dentro de nuestra misma tradición de Zen chino-japonés. El poema de hoy dice así. El título es Desde el principio. Desde el principio, el árbol torcido no fue bueno para casas lujosas. ¿Cómo puede alguien pensar que los aristócratas lo usarían para sus puertas? Nunca ha sido, ahora ha sido arrojado en la playa del puerto de este pueblo pequeño, listo para que los pescadores se sienten allí mientras están pescando. ¿Cómo puede alguien pensar que los aristócratas lo usarían para sus puertas? Un poema muy simple y es uno de los pocos que en su encabezamiento no está dedicado específicamente a algún lugar o a algún estudiante o amigo visitando. Desde el principio, el árbol torcido no fue bueno para casas lujosas. ¿Cómo puede alguien pensar que los aristócratas lo usarían para sus puertas? Ahora ha sido arrojado en la playa del puerto de este pueblo pequeño, listo para que los pescadores se sienten allí mientras están pescando. Pareciera ser una reflexión describiendo un paisaje acerca de este árbol torcido. A quien Musso Soseki lo coloca en una dimensión más allá del tiempo, porque el título mismo del poema es desde el principio, y esa es también la primera línea del poema a su vez, remarcando ese elemento. La palabra principio es altamente valorada en nuestra tradición del Zen. De hecho, quien casi tiene el copyright de esa palabra es Shunryu Suzuki Roshi, el maestro Soto Zen japonés que fundó el Centro Zen de San Francisco y otras organizaciones dentro de ese sanga. Cuando en su libro, que aún hoy es el best-seller posiblemente en todos los idiomas en los que se ha traducido el Zen, su pequeño librito, Mente Zen, Mente del Principiante. Es casi un aforismo en la práctica del Zen y en las variadas sangas, cualquiera sea el linaje. Y es justo eso, porque esa frase básicamente toca la esencia misma de la práctica. Mente Zen, Mente del Principiante. Shunryu Suzuki dice en alguna parte ahí en ese libro que lo más arduo de la práctica del Zen es no abandonar, no dejar caer, no perder esa mente del principiante. Y muchas veces se siente que allí Shunryu Suzuki está hablando de la mente del principiante como la mente de aquel estudiante que va a su primera introducción a la práctica del Zen o algo así. Pero yo siento que no pasa por ahí, esa interpretación no es suficiente. La mente del principiante es esa mente común, corazón común, al cual Yoshio decía que era el Tao, el camino, que está allí presente aún antes de saber siquiera que existe la palabra Zen o anotarse a una orientación en la práctica. La mente, corazón común, porque el ideograma representa las dos cosas a la vez, del o la principiante. Doge tiene algo para decir sobre la cuestión esta del principio. Y estoy usando conscientemente esa palabra en vez de comienzo, porque comienzo implica un proceso posterior. Principio, no necesariamente está allí destellando el principio de todas las cosas y de uno mismo. Doge dice en el Genjo Koan, que es uno de sus textos más conocidos, corto y poético, si lo sabes, cuyo título básicamente significa la identidad Koan, de lo esencial y de lo relativo, que Genjo así aparece, surge, 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 momento a momento. Y momento a momento también se queda corto, en fracciones, nen es la palabra, de conciencia renovándose continuamente. Doge en su Genjo Koan dice, la práctica no tiene comienzo, el despertar no tiene fin. Y después continúa diciendo, el despertar no tiene comienzo, y la práctica no tiene fin. Y así, práctica y despertar son uno, sin comienzo ni fin, pero aún así son distintos, en el sentido del que son únicos en sí mismos. Pero al conjugar esa identidad de no comienzo y no fin, Doge plantea la identidad de práctica y realización. Y eso es bastante revolucionario, porque generalmente se piensa que uno practica hacia la realización, hacia una comprensión. Entonces, la práctica es un medio hacia algo. Y el Dharma de Doge no plantea eso, plantea la práctica es en sí misma la realización, que no tiene comienzo y no tiene fin. Y así, como surge momento a momento, podemos decir, esa práctica y esa realización no es nada más ni nada menos que nuestra propia vida cotidiana. De momento a momento preparar un café, abrazar a la persona amada, ir a trabajar, regresar al hogar, ir al toile. Y entonces podemos decir, sí, la práctica y la realización es vida. Ahora, tenemos que tener cuidado porque la mayor parte de las veces que escucho esa expresión, la práctica es la vida cotidiana, implica que he empujado el SAFU bastante lejos. Porque estoy tan inmerso en el sistema de adquisición y de explotación o auto explotación, que mi refugio es decir, la práctica es mi vida cotidiana. Cuando en realidad no estoy incluyendo al SAFU, no estoy incluyendo ese rincón sagrado en el sentido real de la palabra, en el que cuerpo y mente caen y luego se inspira en el eco que produce en la vida cotidiana, que a su vez entra dentro de esa zen y vuelve a inspirar ese Genjo Koan. Y así cuando decimos, la vida cotidiana es la práctica, es correcto, porque el SAFU también es parte de la vida cotidiana y entonces es práctica y es realización. Yo siento que este poema simple de Muso Soseki expresa el camino del Zen y lo coloca dentro de la tradición china porque el árbol torcido es un cuento, un escrito, quizás uno de los más conocidos del taoísta Zhu Zhu. En el camino del Tao está Lao Tzu, que figura como fundador de esa corriente, aunque él mismo dice mis palabras tienen un ancestro. Y luego está Choanzu, y luego está Lietzu, que son los tres grandes del taoísmo filosófico, le llaman. Y a partir de ahí empieza a ramificarse la corriente del Tao hasta llegar a formas y conceptos que en mi comprensión personal atentan completamente contra las enseñanzas de Lao Tzu. Choanzu y se convierte en una iglesia con un papa que es básicamente hereditario, vendiendo talismanes para no ser atrapado por los demonios en el mundo después de la muerte y todo lo demás. De todos modos, Choanzu tiene ese cuento, esa historia acerca de un árbol que era torcido, que no tenía buen aroma y que su madera no servía para nada. Y que justamente a causa de eso alcanzaba una muy, muy larga vida. Y al tener esa larga vida, tenía la posibilidad de cobijar en su sombra animales, seres humanos, pájaros en sus ramas. Y algunos traducen como que es un elogio de la inutilidad, pero yo siento que esa experiencia también se queda corta, no es inutilidad, es un potencial diferente. Que coloca el énfasis como la mayor parte de las enseñanzas del Tao en la larga vida, pero no solo en la larga vida como una continuidad, sino como ese potencial de la sombra, de cobijar, de dar lugar al canto de los pájaros. Esa es la historia del árbol torcido en Choanzu. No tengo dudas que Musu Soseki habrá leído en su tiempo. Y quizás caminando por una playa se encontró con esto que describe acá en este poema. Cuando dice, desde el principio el árbol torcido no fue bueno para casas lujosas. También siento que esto del árbol torcido es una buena metáfora del linaje del Zen. Por algo, el documento de transmisión Dharma no es lineal de Shakyamuni Buda hacia la persona que lo recibe. Es intrincado, es según las escuelas, baja en forma serpentina o gira en círculo, pero es lleno de círculos, de rincones. Es intrincado, enmarañado, como ese árbol torcido, dando sombra y cobijo. En nuestro linaje Zen tenemos literalmente de todo. Quizás podríamos decir que en nuestra hermandad de árboles torcidos a través de todos estos años, 2.600 años, esa hermandad de árboles torcidos han habitado y habitan todo tipo de animales. Tenemos a Unmon, barrera de nubes, excelente en el uso de la palabra, en cuanto a que se dice que cada una de sus frases tenía tres sentidos profundos. Tenemos a Hakuin y su vigoroso uso del Kohan y del Kiyosaku. Y tenemos un montón de luminarias. Pero a su vez también tenemos a Ikkyu Senji, abandonando el monasterio y vagando por las calles de Japón, escribiendo poemas de amor y de sexo, siendo uno de los más altos en la transmisión Dharma del Rinzai. Tenemos a Santoka, quien entra a la práctica de Zen luego de dos intentos fallidos de suicidio en las vías del tren, de los que es rescatado de un monje anónimo que lo mete al templo y lo inicia en la práctica. Y de ahí surge su hermosa poesía a través del tiempo. Y así me gusta sentir que el camino del Zen no es el camino del santo. Es el camino del sabio, que es un poco distinto. El santo brilla. El santo no falla, no puede fallar. Porque si lo hace, deja de ser santo. El sabio es distinto. El sabio camina, el sabio yerra y aprende de eso. El sabio mira alrededor y aprende de eso. Y el sabio realmente, el sabio no brilla. Ese sabio es uno con ese pueblo, ese pueblo de pescadores del cual la metáfora está acá. Y se nutre de esa sabiduría del pueblo para expresar lo esencial. Quizás con refranes populares, quizás con una broma popular o una canción o un poema popular. Yo siento que nuestro camino es así. El camino del sabio. Que no brilla, que yerra, que aprende. Ese árbol torcido al cual Muso Soseki se refiere acá. Desde el principio el árbol torcido no fue bueno para casas lujosas desde acá. Y sí, hay un poema, no me acuerdo de quién, posiblemente de Basho, que dice quisiera regalarte algo, pero en la casa de Bodhidharma no tenemos ni una sola cosa. Confieso que he usado ese poema un par de veces, con éxito a veces y absoluta falta de éxito en otro momento. Pero el poema dice eso y es así. No tenemos una casa lujosa en el Zen. Hay otras líneas de meditación del Dharma budista que son lujosas, son decoradas. Las prácticas son muy decoradas, imaginativas. Nosotros tenemos un almohadón negro redondo sobre un almohadón negro cuadrado y una pared. Quien llame a eso casa lujosa ejerce un poder tremendo de imaginación. El árbol torcido no fue nunca bueno para casas lujosas, dice acá. Porque nuestra casa es esa vaciedad a la que el Sutra del Corazón se refiere en la totalidad de su texto. Pero no vaciedad como carencia, sino vaciedad como insustancial, tremendo, vívido, potencial de vida creativa. Desde esa vaciedad surge la posibilidad, el potencial de maravillarse frente a las pequeñas cosas, a los pequeños saberes, a los pequeños pasos, los pequeños seres que nos rodean. Quizás, solo quizás, Musso Soseki, caminando por esa playa, en ese modo de práctica, se encuentra con ese árbol y escribe este poema. Desde el principio, el árbol torcido no fue bueno para casas lujosas. Acá están, en este poema, claramente explicitados dos principios fundamentales. Decíamos que tenemos un marco dentro de esta cultura del Zen, quizás podríamos hablar así. que tenemos Sabi, el elemento que representa la soledad, pero no soledad como aislamiento, soledad con, soledad en la totalidad del universo, con la totalidad del universo. Como este árbol, en soledad, arrojado en una playa, pero a su vez, en soledad con la playa, los pescadores, el viento. Y el otro elemento es Wabi, que traduce como pobreza o simplicidad. Y ahí tiene que ver con el paisaje que muestra acá Musso Soseki en su poema, que es un paisaje de simplicidad, privado de ornamentos innecesarios. Y entonces ahí tenemos eso que enfatiza, la no aristocracia, el pueblo pequeño, los pecadores. Y entonces ahí, en ese contexto, Musso Soseki evoca el principio. Desde el principio, está diciendo acá. Y ese principio no es el comienzo de la continuidad, a la cual Aiken Roshi llamaba la bestia negra del Zen. Decía, literalmente, la continuidad, la noción de continuidad es la bestia negra del Zen. Y a su vez, él decía, y lo escuché tantas veces, completa tu Mu, completa tu exhalación, completa tu Sasein, completa ese paso que estás dando cuando caminas. Cada uno de ellos, complétalo completamente. Y no te preocupas así de que vaya a haber otro paso o de que otra inhalación vaya a venir. Simplemente, complétalo. Esto es, te arrojas, te vuelves uno con la totalidad de uno mismo. La totalidad del cuerpo, de la atención, del corazón. Allí, completando esa respiración, ese muro. Ahí está el principio. Que no apela a la continuidad. Que es un principio seguido de otro principio, de otro principio, de otro principio, al cual Shunryo Suzuki le llama la mente, corazón del principiante. ¿Cómo puede alguien pensar que los aristócratas lo usarían para sus puertas? Dicen las segundas tres líneas. Son bastante sencillas estas líneas. ¿Cómo puede alguien pensar que los aristócratas lo usarían para sus puertas? No describe cómo serían las puertas y las aristócratas, pero en el camino del censoy sabemos cómo son nuestras puertas. Nuestras puertas en esta hermandad de árboles torcidos a la cual hablábamos. Hay un koan en el momon koan en el que un monje llamado Seisei se acerca a su maestro y le dice estoy en total pobreza y soledad. Por favor, ayúdame. Curiosamente, ahí tenemos los dos elementos, ABI u ABI, llevados al extremo. Estoy en completa pobreza y soledad. Por favor, ayúdame. El maestro no dice nada, pero al rato lo llama por su nombre. Le dice, Seisei. Y él responde, sí. Y el maestro le dice, has bebido. ¿Completamente el mejor vino de China y todavía dices que estás en pobreza y soledad? Esa es una puerta. En esa pobreza y soledad hay un llamado y hay una respuesta sin que el llamador esté presente o el que responde esté presente. Simplemente el canto de ese pájaro, el sonido del caño de escape de esa moto pasando por la calle. Simplemente eso y la respuesta. Y ahí bebemos ese vino antiguo de China. Esa es una de las puertas. Otra que viene a mi mente es cuando alguien le pregunta a Joshua ¿Cuál es el camino? Joshua dice, está allí, detrás del muro. El monje dice, no pregunto acerca de ese camino, pregunto acerca del gran camino. Joshua dice, ah, ese lleva completamente, directamente a la capital. Esas son nuestras puertas en esta hermandad de árboles torcidos. Y ciertamente no son puertas a las que lo que acá se refiere como aristócratas, que quiero creer que no está hablando de clases sociales solamente, sino de toda la decoración de la vivencia y de la práctica. Esa soledad, simplicidad esencial, vaciedad, que hace evidente el gran camino que lleva directamente a la capital. ahora ha sido arrojado en la playa del puerto de este pueblo pequeño. Dicen las siguientes tres líneas. Ha sido arrojado ese árbol en la playa del puerto de este pueblo pequeño. Podríamos decir que el árbol ha sido sacado del lugar donde estaba y ha sido echado por allí y entonces no encuentra su lugar. Pero Dogen Sengi una vez más tiene algo para decir allí. Dice, cuando encuentras tu lugar allí mismo donde estás, la práctica ocurre actualizando el punto fundamental. Cuando encuentras tu lugar, allí mismo donde estás, la práctica ocurre actualizando el punto fundamental. Actualizar el punto fundamental es una traducción literal de Genjo Kohan, actualizar la cuestión esencial, la cuestión de vida y muerte, la cuestión de qué es lo que está oyendo esta palabra en este momento, la cuestión de qué es esto. Cuando encuentras tu lugar allí mismo donde estás, la práctica ocurre actualizando el punto fundamental. Y así, ese árbol que ha sido sacado de algún lugar y echado dentro de la playa encuentra su lugar allí mismo donde está. Y ahí vienen las últimas tres líneas. Listo para que los pescadores se sienten allí mientras están pescando. en que en roce solía enfatizar una palabra de difícil traducción al español readiness que él decía readiness es todo y readiness puede traducirse como estar listo o estar pronto disponible quizás sea la palabra. y esa es la cualidad de este árbol allí en la playa de ese pequeño pueblo de pescadores listo para que los pescadores se sienten allí mientras están pescando. Al menos en este momento no podría pensar en una definición más clara de nuestra práctica de Sazen. listo para que los pescadores se sienten allí mientras están pescando. El pescador es un personaje que aparece bastante dentro de la poesía relacionada con Sazen. Y se habla de los cuatro reclusos o los cuatro ermitaños sería pero ermitaños refiere a un lugar a una ermita. Este es un recluso alguien que está en soledad. Los cuatro reclusos en la tradición del Sazen chino son el labrador el achero el pastor y el pescador que de algún modo tienen su práctica en soledad. Acá el árbol está listo pronto disponible para que los pescadores se sienten allí mientras se están pescando dice la última línea de nuestro poema. Viene a mi mente la historia de un monje cuyo nombre no recuerdo que todos los días iba al centro del lago con su bote a pescar y nunca sacaba nada hasta que al final alguno de los pescadores le dio curiosidad porque era el único que no pescaba nada y entonces cuando volvía se acercan y le dicen es raro esto que está pasando muéstrame tu equipo entonces el monje les muestra la caña el hilo y no tenía carnada y el anzuelo no era un anzuelo sino que era algo recto y los pescadores se ríen y le dicen así nunca vas a pescar nada ¿por qué haces eso? y el monje dice solo quiero pescar aquel pez que voluntariamente abandona su vida espero yo que algunos de esos pescadores alrededor de este monje hayan captado el mensaje porque de eso se trata nuestra práctica no hay anzuelo no hay carnada es más quizás tampoco exista el pez pero aún así pescamos 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 sentados en ese árbol torcido tirado en la playa de un pequeño pueblo en relación a eso encontré otro poema de Mosso Soseki más adelante del cual quizás tome en su totalidad en algún otro techo pero quiero tomar las últimas dos líneas simplemente el poema se llama en esas villas de montañas y pueblos de puertos y las últimas seis líneas dicen así ya que nunca he sostenido la más mínima cosa como si fuera una carnada nunca he traicionado a los peces que se acercan arriesgando sus vidas excelente poema acerca de la guía en el zen excelente poema acerca del aprender en el zen y acerca de la práctica no hay carnada no hay anzuelo solo ese pescar solo ese árbol viendo algunas de mis notas de los tiempos con Eiken Roshi tengo una que dice y quizás se pueda pueda inspirar esta charla dice así antiguo entre comillas y origen entre comillas fueron palabras de especial significación en el zen y a los estudiantes del zen una vez hace tiempo como un estudiante zen joven visité la choza de Rikyu Rikyu era el creador de la ceremonia de té en Japón como un joven estudiante visité la choza de Rikyu en Kioto con Nakagawa Soen Roshi que fue un personaje crucial en el desarrollo del zen en occidente en general de la línea Rinsai y uno de los maestros fundamentales de Eiken Roshi visitaron esa choza con Soen Nakagawa Roshi y dice así el viejo Eiken no teníamos utensilios con nosotros no teníamos el cuenco no teníamos el bastidor no teníamos la cuchara y no teníamos té así que lo que hicimos con el Roshi fue hacer una mímica de la ceremonia del té mientras yo bebía el té del no sabor dice Eiken Roshi Soen Roshi le preguntó ¿cuán viejo es ese cuenco? yo dije dice Eiken Roshi es tan viejo que no puedo recordar su edad es tan viejo que no puedo recordar su edad y continúa diciendo él aunque Soen Roshi apreció mi respuesta yo no tenía realmente una comprensión de su significado en ese momento es con lo antiguo que podemos tocar lo sin tiempo la dimensión que no es ni viejo ni nuevo y así del mismo modo que Soen Roshi y Eiken Roshi hicieron una mímica de la ceremonia del té y tomaron el té de no sabor para usar las palabras de Eiken Roshi de ese cuenco que no estaba también podemos ver que cada uno de nosotros es ese árbol escorcido en la playa de un pequeño pueblo listo para que los pescadores se sienten allí a pescar ¿y qué son los pescadores? para variar Dogen tiene algo para decir al respecto cuando dice los 10.000 seres avanzan y hacen auténtico al sí mismo eso es llamado realización y entonces cada uno de nosotros es ese árbol torcido ese viejo cuenco y dejamos a los 10.000 seres los pescadores avanzar surgir y sentarse allí hemos citado a Joel Roshi y me gustaría terminar con un haiku contemporáneo de él que se refiere a esto cuando eso sucede cuando los 10.000 seres avanzan y hacen auténtico al sí mismo este haiku puede expresar esa vivencia dice así todos los seres son flores floreciendo en un floreciente mundo eso es lo que tengo para compartir hoy y como siempre si tenemos tiempo Andrés dirá podemos tener comentarios preguntas peces anzuelos no son bienvenidos hay tiempo tenemos cualquiera que diga eso merece una cachetada hola buenas tardes yo quería hacer una pregunta ¿qué nos pasa que nos olvidamos que florecemos? no te escuché la última parte ¿qué nos pasa que nos olvidamos que florecemos? ah sí esa es una hermosa pregunta yo creo que sería arruinarla responderla con algún argumento si en vez de estar yo aquí estuviera uno de mis maestros maestro me roshi te hubiera dicho ah qué hermoso koan practique con eso dicho eso no sé si olvidarnos es la palabra correcta creo que no nos damos cuenta no registramos que estamos floreciendo y que todos los demás están floreciendo y quizás en ese no darse cuenta porque fíjate que acá Soen Roshi en su en su haiku no está hablando de una experiencia individual está hablando de todos los seres son flores floreciendo en un floreciente mundo es una vastedad de florecer en la cual él está hablando y entonces en el no ser consciente no darnos cuenta de que eso está sucediendo es quizás donde surgen las espinas no podemos decir que no vayan a ver florecer el florecer no depende de nosotros este mundo florece lo veamos o no pero si surgen las espinas y esas espinas son siempre individuales aunque a veces se agrupen corporativamente y Gautama fue muy claro para definir esas espinas codicia odio ignorancia todo aquello que anima este sistema global de guerra de explotación de miseria de enfermedad pero volvamos a comienzo esa es una excelente pregunta diría eso me practica con ella porque la respuesta merece ser vivencial son en roche era alguna vez debería tomar un ciclo de charlas acerca de sus enseñanzas y de su vida porque por ejemplo fue un maestro muy especial monje Rinzai abad de Ryotakuji uno de los centros fundamentales de Rinzai en Japón y amigo y correspondiente de Nyogen Sensaki que era el monje que estaba comenzando a introducir la práctica del Zen en California en un edificio en un edificio muy humilde en una zona bastante marginal sentándose en sillas en los que se gestó gran parte de los otros maestros Eiken practicó y Philip Kaplow practicó allí Gary Snyder practicó allí y Soen Roshi se escribía con Nyogen Sensaki porque ambos tenían interés en la poesía y en el tiempo vino la segunda guerra mundial y los estadounidenses consideraron a todos los japoneses que estaban en su territorio como enemigos y entonces fueron aislados en un campo de concentración y Nyogen Sensaki fue llevado allí y continuó con su práctica armando otro grupo allí pero no se pudieron escribir y no pudieron verse cuando termina la guerra Soen Roshi hace un viaje a visitar a su amigo y ese fue el primer viaje hacia California de él posteriormente comienza a viajar con Yasutani Roshi otro maestro de nuestra línea y siendo Soen Roshi podríamos decir jerárquicamente superior a Yasutani Roshi Yasutani Roshi era un simple monje con una transmisión dharma dentro de la escuela laica a la cual pertenecemos nosotros y Soen Roshi era el gran abad de Ryo Takuli y sin embargo Soen Roshi dejaba con Yasutani Roshi como su asistente entonces había sechines por ejemplo en Kokoan en Hawái en los que Yasutani Roshi era el maestro daba dokusani y Teisho y Soen Roshi tocaba la campana y un grado de humildad realmente admirable y a su vez muy excéntrico en el sentido de que no encajaba mucho dentro de esa cultura y muchas veces la gente que lo invitó y que lo estaba llevando de un lugar a otro se metiera en problemas porque por ejemplo iban hacia un sechín y Soen Roshi de repente decía pare en el vehículo me quiero bajar se bajaba y como había una gran luna llena de repente se desnudaba completamente y empezaba a bailar en la luz de la luna cantando algún sutra y justo en ese momento llegaba un patrullero de la policía por una denuncia de comportamiento obsceno y era muy difícil explicarle al patrullero que en realidad se trataba de un venerable maestro visitando Estados Unidos así que la excusa más sencilla era hacerlo pasar por loco lo cual probablemente haya sido una parte importante de su ser un excelente poeta de Jaico y un excelente maestro el autor del último poema que leí ¿alguien desea preguntar algo? bueno hay tiempo todavía hola hola buenas tardes quiero decir un par de palabras respecto al poema y al comentario de Augusto ¿se me escucha? me gustó mucho el poema yo recordaba una imagen de Chuang Tzu diciendo que el árbol más recto y más largo del bosque es el primero que corta el leñador porque es el más utilizable para algo puede tener una función y siento que hay una una invitación que es bastante contracultural ¿no es cierto? a a lo no productivista a lo no utilitario a lo que no tiene un solo fin ¿no es cierto? a esta sellera de ir hacia los objetivos y perder la perspectiva de todas las cosas de todos los recovecos que tienen los caminos inútiles querer perfeccionar dice Walt Whitman como que nos recuerda esa 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 especie de como de ley ¿no es cierto? de que uno trata de enderezar las cosas de perfeccionarlas y finalmente algo surge que que tiene un costo que no que no vale la pena seguir intentando esa perfección ¿no? y también como que me recuerda la trampa del idealismo en la práctica de que uno a veces también quiere ser eh obtener esos resultados o o tiene esa 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 expectativa súper perfeccionista de la práctica eh y no sé si este árbol torcido puesto en la playa es como como un una cosa que está libre de su destino original es como una un objeto que se convierte en un desecho pero que puede ser tomado y usado para cualquier cosa o como una hoja que cae al suelo y puede ser tomada y queda disponible para cualquier planta o cualquier árbol para ser tomado y transformado en otra cosa como que queda esa apertura de lo que no tiene una función clara no sé bueno eso eso se me viene a respecto a eso pero no tengo una pregunta específica si hay otro capítulo de que plantea otro interrogante en realidad en su texto habla varias veces del árbol de mala madera y una vez que había hablado de eso lo invitan a comer algo y la persona que estaba invitándolo a él viene el cocinero y dice hay dos pavos reales uno que canta y el otro que no canta ¿a cuál de los dos voy a matar? y el hombre dice mata al que no canta y entonces le plantea esa pregunta a Chuan Su en el caso del árbol su falta de capacidad hace que viva largo en este caso el pavo real que canta es el que se salvó ¿qué me quieres decir al respecto? y no recuerdo mucho ahora porque no lo tenía pensado a ese texto lo trajiste a mi mente con tu comentario pero creo recordar que Chuan Su dice que no era una cuestión absoluta sino que a su vez tenía que ver con las circunstancias y el contexto yo creo que ahí podemos citar a Kodo Sawaki que dice Sazen es bueno para nada pero a menos que practiques lo que es bueno para nada tu Sazen será bueno para nada ahí él está poniendo un punto muy interesante porque al comienzo dice Sazen es bueno para nada pero después dice practica eso que no es bueno para nada porque si no lo haces tu Sazen es bueno para nada ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces podemos continuar con el programa. Sí, continuamos y gracias a todos y todas por estar acá a la escucha que hace posible esto.